Mi carro ha tenido una evolución desde hace cuatro años que lo tengo. Comencé por cosas medianas que fueron los rines. Voy adecuándole gatos, ya cositas de pintura y detalle ya para participar en tuning, sonido. Poco a poco esto es una afición, poco a poco le va metiendo uno las ganas al carro hasta que ya va cumpliendo sus metas. En el club ya llevo más de un año, al principio me dieron un poquito duro porque el carro no les gustaba porque era muy bonito, pero ya poco a poco me fueron aceptando y lo han apreciado, ya bastante lo aprecian. Yo nunca he dicho nada. Ah ya, ahora se lavo las manos. En el club pues le da uno bastante ánimo viendo a los compañeros cómo organizan sus carros, uno los va organizando de la misma manera. Chau. 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 Gracias por ver el video